¡Suscríbete al canal! ¡Es que no escapé! ¡Atención! El morisco queda condenado a morir lapidado. Para escarnio público y ejemplo de comportamiento. ¡Bataturas! ¿Por qué te mira así? Parece que te conoce. ¿A mí? ¿Ese mono? Voy a solicitar tu mano ante el rey. Voy a casarme. Yo siempre vi al comisario como un padre. No, yo no. Antes de firmar vuestro permiso, tendría que conocer a vuestra prometida. Todos pensamos que eres muerta. ¡No vuelvas! ¿Qué pasa? La próxima vez que vengas a palacio, habrá otro hombre. Los moriscos del monasterio parecían desesperados. Necesito saber por qué. Quiero la llave de todas las puertas del palacio.